Bueno, les digo, bueno, ahí vienen los muchachos, ahí empatan la gente de Rauro. Les digo, se van a alargar, se van a dar lo que hay, salieron, sin parejo los tres. Abajo del arco los quiero ver cómo están sacando y se juntaron los tres. Ahí vienen, ahorita la bancada de uno de ellos, mi curado me va a decir. Los dos chiquillos que les sabe que nosotros, y así con las chicas, también en el final de la carrera de Sortiza, el mes corte más bonito que hay entre la familia y la gente que puede correr los chico, ¿eh? Por una mujer, un chico, de distinta edad. Y ahí vienen los dos, están, y un ir, mano levantada, y el ir, 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 el ir. Los últimos de la tercera pasada, es la fuente, los de la cadena, acá viene con un salto, salto, cumplir, los dos de los tijeros. Tienen los dos, tienen los dos, tienen los dos, tienen los dos, vamos para atacarlas. Están listos los del arco, vamos, se preparan Rodríguez, el arco habitado para alumbrado. Rodríguez, Rodríguez, tienen los dos, muy parejos, acompañándose, muy bien. No sale Ricardo, Ricardo, estamos, estamos, hay manito levantado de Ricardo, y el curado me va a decir que es válida. Ahí vienen los dos, tienen los dos, viene el seño, los dos cumplimos, abajo del arco. Ahí van los dos, amigos, para la libertad. Y dijeron, sí, a Rodríguez, sí, a Gann. Vamos, ahí vienen los tres, dos, que es muy parejo. Abajo del arco, la argo ya puesta para todos. Abajo del arco, la arco, la arco, la arco, la arco, la arco.